te voy a poner un tirito, te voy a poner un tirito ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? Vamos a jugar Coge, coge, lleva Ahora, como que nada Brother Menos mal que no vimos La escapadita esta ¿Ese es el tiro que estás poniendo? Dale, coge, coge ahí Cubit, ¿eh? Voy a tirar con cubit ahora Una escapadita unos días, brother Mira cómo está, cubit Aumentando ¡Lleva! Cubit para abajo Obligado a carabina No, brother, menos mal que Nos dimos la escapadita de esta serie Porque, vaya, con todos los cuidados del mundo ¿Pero qué tú vas a hacer ahí, man? Primera vez que me quito el naso buco En un mes ¿Y para bañarte? ¿Y cómo te lavo? ¿Cómo te lavas la boca con el naso? Tengo uno de tela de... De capa, de agua Está buenísimo para bañarse Está complicado el tema este No maté Nos mataste, eh? Contigo, que te veo dando muelas O vos nos mataste Tú que tienes más experiencia que yo ¿Tú crees que salgamos esto? A ver, dime Aquí, aquí entre nosotros De que salimos, salimos El tema es por dónde salimos Eh... Tres, Caquita Eh... Caballero, mira quién está aquí No, 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 no Te fuiste Te fuiste completo Mira Cubit en acción Yo creo que sí Deja el momento y salir de aquí, eh Yo creo que sí, vamos a salir El tema es por dónde Y el tema es también, no sólo cómo vamos a salir, sino cómo entramos Yo creo que para saber cómo vamos a salir tenemos que preguntarnos cómo entramos Ya estábamos desde antes del coronavirus Y ese es... Capito, pero deja el descargo Deja el descargo, voy a preguntar Sí, sí, sí Porque el tema, yo creo que aquí hay dos temas que son... Dos asuntos que son importantes Uno... Me la tengo escogida con Q Con QI El primero es... Cómo se está administrando la crisis Y el segundo es cómo se está administrando la crisis y en qué país Ella ha estado en crisis, no? Exacto Son dos cosas distintas Y para ser justo Y para ser justo realmente yo creo que hay que... Que hacer esa separación, no? Bueno, es lo mismo manejar todo este asunto en un país Que evidentemente es un país que está organizado Un país que tiene un sistema de prevención No sólo de salud, sino para desastres en general Bueno, bien engrasadito, pero con una... Infraestructura material para afrontarlo Más implicado No sé, yo creo que eso está... Es lo que está tirando... El problema es que a mí lo que sí me parece... Me preocupa mucho La gente está muy ansiosa por el tema de cómo... De cuándo se sale de esto Yo creo que a nosotros todavía nos falta un poco de información, de claridad Sobre cómo... Cuáles son los tiempos que podemos aguantar en esta situación Porque el problema está en que ya la gente tenía un poco de miedo Sobre la entrada de nosotros de nuevo en el periodo especial Y... Se había dicho que no, que no era periodo especial Acuérdate que empezaron a decir coyuntura Una crisis nueva, energética Parecía que habíamos salido de eso Pero antes del coronavirus Se empezó a regar por el mundo Y antes de llegar a nosotros claramente Ya no había apoyo, ya no había... Ya empezaron a faltar productos Hay un montón de cosas que no hay Pero estaba, por ejemplo, en La Habana Específicamente en La Habana El transporte había mejorado poquito Y... Entonces, tú sabes, nunca es muy fácil de ubicarse Sabemos que no había liquidez Estábamos todo el mundo esperando la unificación monetaria Cuando empezó esta cosa Ya lo que parecía es que la unificación monetaria Iba a ser en el primer trimestre, ¿te acuerdas, no? Parecía que era entre... Marzo Máximo Ahora estamos ya en abril Eso por ahora no puede ser Entonces nosotros como que se nos han atrasado Muchas cosas La pregunta... Lo que yo me hago siempre es Y ahora cuando empecemos a salir de esto Vamos a empezar de cero Es decir, vamos a ir para atrás Las medidas se van a mantener Vamos a entrar en una especie de estado de emergencia no declarado Va a haber de verdad unificación monetaria El cronograma legislativo se va a cumplir Fíjate cuántas cosas pueden pasar Hay una tendencia en el mundo Y es que las emergencias Las grandes emergencias como estas Implican medidas que al final se convierten en medidas estables ¿No? Y Cuba es un ejemplo de eso Durante mucho tiempo Cosa que se han quedado Cosa que se han quedado en coyuntura Y habría que ver Lo que yo sí creo es que El esquema productivo cubano Está siendo ahora doblemente impactado El esquema distributivo cubano Está siendo doblemente impactado Y hasta donde eso será resuelto Cuando se salga de la crisis De la crisis de la epidemia Hasta donde no O cuáles serían los costos que habría que sacarle a eso Al final de todo este asunto Pero que te digo una cosa Yo Yo Mi opinión ¿no? Yo no creo que la gente esté Ahora mismo tan preocupada ya en el tema Perido especial sí, periodo especial no Amén de los apuros en la vida cotidiana Y ya la La saturación en la vida cotidiana La gente está estresada con el tema de Cuando salimos de este bicho en concreto Y yo tengo ahí una Como una Opinión así con dos cabezas ¿no? Bueno, yo creo que el Que el estado en la administración de la crisis Ha sido bastante sensato Uno, ser franco Pero no crear pánico Pero ya creo que Pero ya creo que a estas alturas Hay determinadas reservas Que deben Aflojar Como te digo Determinados datos Determinadas Visiones El resultado Determinadas investigaciones Ahora mismo acaban de decir Que ahora la curva dura Viene entre 15 días Pero bueno, eso ya Yo lo había oído hace 15 días atrás O sea, ya hay un grupo de variables De Estudios matemáticos De probabilísticos Etcétera Que ya supuestamente Están dando algunos datos Yo creo que esto sería bueno Dialogar con la gente Con esos datos ya A esta altura De ese tema en específico Fíjate ¿Eh? Por eso yo Yo te digo Que a mí la preocupación Es que ahora Lo vayamos a meter Todo en un mismo saco Y ya hay Como parcelitas Del análisis De esa situación En la que estamos Yo creo que Igual también que Por ejemplo En general A mí me parece que Está bien Que el gobierno Ha actuado bien Que ha sido Más cuidadoso que otros Que va a tener En ese sentido Puede ser mucho más éxito Que lo ha hecho Sobre todo No solamente por apurarse Esto es obligado a carabino ¿Viste? Sí pero No solo ha sido Por apurarse Sino ha sido también Sabiendo sus limitaciones Materiales Entonces para tratar De no crear Explosiones En el cuidado En la cantidad De camas De ingresos Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ahí existe Pero El tema es que Que hay otras cuestiones Hay otros problemas Como por ejemplo Yo no estoy de acuerdo Yo no he estado de acuerdo En ninguna parte del mundo Específicamente en Cuba No estoy de acuerdo Con que no se digan Los nombres Por ejemplo De los muertos Yo no estoy de acuerdo Con eso Yo no estoy de acuerdo Con que los muertos Sean números O edades Está bien No estoy de acuerdo En Cuba nada más que se dice Que la persona Tiene tales edades Y tenía tales enfermedades No puede ser Porque Cuba nada más Que tiene hasta ahora Tiene menos de 30 muertos Ni territorio, ¿no? Tampoco dicen el territorio Tampoco dicen No, no Tampoco dicen Al principio parece que sí Después De sí Al principio no Se murieron 3 italianos No sé cómo Se murió un italiano Pero no, no El tema está en que Yo no estoy de acuerdo Ni a nivel de OMS No, con mi territorio es Alteminsa De Cuba, claro Pero a mí me parece Que hay que Que el mundo se le fue de las manos Al mundo se le fue de las manos La deshumanización Del tratamiento En España, por ejemplo Se están muriendo personas Y los cadáveres se pierden Porque han sido trasladados A otra provincia En un momento Y cuando regresa Cuando después No se sabe dónde está Una cosa es que tú Te mueres sin acompañarte En el mejor de los casos Con un tablet Para decir adiós No tienes familia contigo Ayer pusieron aquí Un caso de un niñito Ingresado Lo oí en la televisión Ingresado solo Hermano, yo no estoy de acuerdo Con eso Es decir, yo no estoy de acuerdo Con que la enfermedad El pánico Al tratamiento de la enfermedad Sea tanto Que la humanidad pierda Lo único elemental Esencial que tiene Y es que yo no Yo tengo que decidir Cómo morirme, hermano ¿Entiendes? Yo tengo que decidir Si un niño solo Es peor que un niño Con su madre Los dos enfermos O sea, de verdad que no 15 días 10, 20 días Con 3 años Con personas que no conoces La verdad No estoy de acuerdo con eso Es verdad que el mundo Está complicado El mundo es un cubilete Pero Yo ahora mirando Un poquito Lo que está pasando aquí Y en esto Que tú me comentabas Ahorita Me parece interesante Bueno, y cómo se rediseña Esto qué impacto va a tener Yo no veo Suficientemente Activado Ese orden Social Que ha tenido Cuba Hace tantos años De movilización y orden Para enfrentar cosas Yo creo que hubiera Que ha sido un momento Privilegiado Para darle otro sentido A organizaciones Que están verdaderamente En crisis Como los CDR Quizás la propia Federación No están haciendo nada Por lo menos públicamente Y a nivel Bueno, a nivel de barrio Se habla mucho Del tema del apoyo A las personas de seriedad Etcétera Pero de verdad A la resignificación Yo puedo estar equivocado No tengo demasiado elemento Así Tampoco Pero Pero De verdad La única solución Era el aislamiento social No había otras soluciones Que no hablaran también De un enfrentamiento Más comunitario Más colectivo Y yo creo que La epidemia Lo que hace es aflorar Las muchas cubas Que son hoy ¿No? Exactamente como en el mundo Pero en el mundo no estamos hablando ahora ¿No? En el mundo hay más noticias Pero Te voy a poner un ejemplo Tú sabes que hay diferentes tipos De nasobuco Está el nasobuco clásico Está el sábano buco Y el pañuelo buco Hay gente que sale con pañuelo Una sábana Hay gente que se pone el nasobuco De aquí hasta aquí Y el nasobuco con floreado No, no, no Hay gente que se pone el nasobuco con estrellita Hay gente que se pone el nasobuco con hello ¿Hello qué, bro? Hay gente que le está dando la bienvenida A Kobe Hello, Kobe ¿Cómo tú estás? Pero bueno Pero el tema es que hay gente Y para mí eso es lo más significativo Que se ha sentado a hacer nasobuco Para regalar solidariamente Claro Y hay gente que ha hecho el nasobuco un negocio Y eso es un ejemplo pequeñito Pequeñito, pequeñito Pero esencial De A la Cuba que llega Cubit 19 Cubit, mira Cubit 19 Llega a Cuba Con una realidad Que es contradictoria Que es Incluso por zonas En zonas antagónicas Entonces ¿Cómo tú te movilizas? ¿Cómo tú movilizas Todas las estructuras del país? ¿Cómo tú Usando el término de un socio Tomas la plusvalía política de este momento Para potenciar un proyecto Que es el proyecto de comunidad El proyecto solidario Que ciertamente Cubacho No se está pensando en eso Hay muy poca politización De ese tipo De la crisis A no ser por la A no ser por la solidaridad Estatal organizada En la que también creo Apoyo Me parece súper bien Sí, lo están haciendo bien Me parece Algo que no es Original de Cuba Pero que también te puede abrir Un Una Una Puerta interesante Eso te demuestra Una vez más Que hay una manera De analizar este asunto En el que tampoco están Aprovechando el momento Para convocar Para hacer esto De sumar personas Tú sabes que Yo me acuerdo ahora Del tornado Exacto Del año pasado Esto ha sido muy diferente Ha sido muy diferente Pero también Si al tornado Se le dio esa respuesta Diversa Plural Creativa Una avalancha Una avalancha Auto organizada Claro En una crisis Es primera vez Que vivimos una crisis Como esta Y ojalá sea la última Es diferente Yo estoy absolutamente convencido Que lleva una centralidad Del estado Es decir, no hay forma De administrar una crisis De este tipo En ningún lugar Que no sea Con un control centralizado De las instituciones Legalmente establecidas Yo estoy convencido De eso Esto también trae una discusión Otra vez Que el tema De la resignificación Del lugar del estado En los diseños políticos Pero te decía ahorita Que yo creo que tiene Que ver también Con la creatividad En política Y algo que Algunos defendemos mucho Que es la mística En política O me voy a poner más Más utópico La ternura En la política Y el hecho de que A las nueve de la noche La gente aplauda Y la gente aplaude Con emoción Cada vez más Como que ha ido Subiendo la intensidad Y eso para mí Es un acto político Yo me acuerdo Pero no han dicho En ningún momento Que eso no lo inventamos nosotros Eso también es llamativo Claro, no lo inventamos nosotros No fue solo por los médicos La primera vez que lo dijeron En la televisión Tenía que haber dicho Coño, vamos a hacerlo Comunicados españoles O italianos Pero se hace En muchas partes del mundo Claro, sí Yo me acuerdo Que algo de este tipo Que es simbólico Que es que sin discursos Si no con símbolos La gente manifiesta El apoyo a algo Fue la famosa idea Tremenda y bellísima De René Lo del lazo amarillo Lo del lazo amarillo Entonces Yo creo que también Quiere significar la política A partir de esos discursos No he visto más Ningún lazo amarillo No, ningún lazo amarillo No Sé que tampoco he visto Más el lazo amarillo Pero entendamos El lazo amarillo Como la manera de hacer política Claro, claro Que tiene que ver Que todo es Nosotros reafirmamos Porque está bien reafirmarlo Pero a lo mejor Con un aplauso Cuántas cosas tú Pero que esto es perfecto Para esa manera De ver la política Porque la gente No puede salir a la calle Hacerlo No te habías dado cuenta No, déjate Tú no me viste No, no te viste Menos mal que María No está mirando con la ventana Pero no me viste Meter el foot de ese Pero es decir Yo creo que eso Es decir Yo al final Es Yo creo que al final Es Una Una exigencia Para muchas cosas Por la mayor exigencia Es De la Materialidad De la vida Broder Cómo se produce Hama Cómo se produce un transporte El problema de Javier Es que ya no había Te estoy diciendo Ya la crisis económica Estaba aquí Es una crisis De más de 25 años De la productividad De socialización De la producción Y de la distribución De la riqueza Nosotros ahora mismo Por ejemplo Un montón de gente dijo Vamos a poner las cosas por la libreta Pero lo que se ha puesto por la libreta No ha sido lo que la gente Todo lo que la gente quería Y la explicación es también Que muchos de esos productos Hace falta todavía Sacarles Sacarles de CUC No Pero mi hermano Y que no hay Y además que no hay Honestamente eso lo han dicho Con mucha claridad Pero mira, mira La explicación Dime una explicación De verdad Económica Yo no la tengo Yo no sé Me imagino que sea Por lo que vamos a hablar ahora Pero por qué razón Tiene que coincidir El nuevo coronavirus Con el nuevo puerco sagrado Este que ahora tenemos El país No hay carne de cerdo Ya era un país Que lo único que comíamos Era pollo Ahora el pollo es con cola De 5 horas No hay pollo tampoco El pollo Todo ese pollo es importado Pero nosotros a la misma vez Tenemos el ejemplo De una producción Que no ha cambiado en el país Y no ha caído nunca en crisis Ni con ciclones Y que se ha mantenido ahí Siendo un ejemplo Para todo el país Que es el huevo de gallina Es producido en Cuba Te llega 15 Aquí en La Habana Te llegan 15 mensuales ¿Cuándo se ha acabado El huevo por la libreta? ¿En qué mes Han dejado el huevo por la libreta? ¿Por qué razón? A ti no te puede llegar 3 libras de carne de hueco ¿Qué razón? ¿Por qué razón mi hermano? ¿Por qué razón no pueden dar Carne de cerdo por la libreta? Yo te voy a explicar Yo sé que ya la vaca se fue No, pero yo te voy a explicar A Ariel yo le tengo pánico A que como mismo se fue la vaca En la misma balsa En que se fue la vaca También se vaya el polco No, yo te voy a explicar El tema del polco Mira, la explicación es No sé Yo no sé No sé Pienso ¿Qué es el pienso? Parece que dejaron de importar Pienso Ariel Lo que me llama poderosamente La atención es que A diferencia del huevo El puerco En el primer trimestre En el último meses del año pasado Y los primeros de este año Empezó a aparecer un poquito más de puerco ¿Había puerco? No, Ariel, ese es el problema ¿Por qué se desapareció? No entiendo Y que yo sepa Ni el puerco transmite el COVID Se han muerto el puerco con la vida Yo no sé qué tal va pasando con el puerco Y con la posibilidad de distribuirlo además De la manera más equitativa Yo creo que debe ir Mira, te voy a decir El puerco que había para el turismo Para todos los hoteles de Cuba Tiene que dar para darle puerco a alguien en Cuba Miren cuando regresen los turistas ¿Qué le vas a dar? El puerco decir que ¿Cómo han dinosaurios? El tema es Mi hermano Yo tengo un socio Que habla mucho de los dinosaurios Ahora es fanático de los dinosaurios Tiene una cantidad de dinosaurios en la casa A lo mejor se pone a contar Que por cierto Si el puerco está a 45 ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto está la libra de dinosaurios? ¿Cuánto está la libra de dinosaurios? ¿Cuánto está la libra de dinosaurios? Hay que ver eso No, pero eso es poner un ejemplo Pero mira Hay una cosa interesante Yo creo que Cuba debe ser el único país del mundo hoy Que está pasando la cuarentena Sin que se vendan los productos más vendidos en el mundo entero No va a poner la estupidez de las armas de fuego en los Estados Unidos La explosión de los primeros meses Estoy hablando de El chocolate, los aperitivos y el alcohol ¿Qué razón existe para que Tú no vendas cervezas en las tiendas? Yo entiendo lo de las cafeterías Lo de los restaurantes Lo de no vender cervezas en lugares públicos Lo de no poder sentarte Tomarte un termo de cerveza con tres personas Todo eso está muy bien La cerveza de lata caliente en tienda Caliente hirviendo Que venga hirviendo Cerveza marca hirviendo Es decir, que no se puede tomar en la calle Que sea fea, fea Una cerveza fea Una lata fea Como si fuera pasta de dientes perlas Fea, sin marca Que tú no sepas ni si es cerveza Pero que sea cerveza al final Y cuando tú la pones en la casa y enfría Cuando te la abres Es cristal Mi hermano, ¿por qué no voy a ver cerveza? Si la cerveza es importada Tú le saques doble, Ariel Te voy a explicar, Jorge ¿También sabes eso? Te voy a explicar Mira, el tema de la... Yo te... No sé Yo no tengo... A mí no me gusta la cerveza No tomo cerveza Es un defecto tuyo Me gusta la cerveza Para carajo Pero... Bro Y el chocolate tampoco te gusta, Ariel Chocolate... No... No, el chocolate me gusta ¡Baracoa! Baracoa ¿Entiendes? Yo no quiero Nestlé Baracoa Es importante, Ariel Porque los niños llevan un mes metidos en la casa Los niños comen chocolate Yo quiero tener caries Es mi derecho Un dolor de muela Déjame tranquilo, ¿entiendes? ¿Y en Baracoa es importado? De Baracoa Entra... Aquí Entra de Baracoa Y como va a entrar Ahora no hay transporte Ahora no hay transporte No, la verdad que está... No, no, pero... La verdad es decir que hay que... Yo creo que todavía hay cosas pendientes Es verdad que Desde el punto de vista epidemiológico Desde el punto de vista médico Parece que Cuba tiene cosas Que ha hecho las cosas bien Estoy seguro que los científicos Y las científicas están trabajando Que no sé qué Que en algún momento van a descubrir una vacuna Que van a hacer mil cosas Todo eso lo sé Pero... Yo estoy hablando de lo que siempre Ha sido un lastre para nosotros Que es el problema de la administración De nuestras riquezas De nuestros recursos De la pobreza La administración de la pobreza que hay Que no se reconoce No se lucha contra ella Así, con la camisa quitada Porque el problema está en que También esto ahora demuestra Claramente Dónde están las costuras De nuestros problemas más graves ¿No? Que estás metido en la casa Ahora tú Abres más con ese refrigerador A veces para coger fresco Pero se abre El tema es que tú Tú tienes que comer Nosotros no vamos a comer Como en otros lugares Y vamos a comer mejor Que uno que se está muriendo de hambre En algunos lugares Pero yo lo que quiero es que haya Que nos acerquemos a los 80 No era el mundo ideal Pero tenemos que luchar Por acercarnos a los 87 A los 86 A los 85 ¿Entiendes? Tiene que haber una lata de leche condensada Con un huequito Para chupar Es decir El concepto de chupar la lata Es muy importante La leche evaporada no se chupa No La que se chupa es la leche condensada Y para chupar en una condición previa Que aparezca Si Que no puede ser El jugo búlgaro ese Que había que echarle agua Que si mi mamá me había empinado Me daba un trastazo Que después lo podía poner Como un búlgaro para flores Eso era La botella CAME Se llama botella CAME En Cuba se llama botella CAME Entonces Nosotros Esas cosas no eran Que CAME en cualquier lugar Tú lo pones No eran Había esta cerveza latínima Venía en esa botella En Cuba todo venía en esa botella Bueno Julio hablando de eso Hablando de eso brother Yo si creo que al menos Se debe estabilizar la producción Por ejemplo el pan dulce No Eso es muy importante La producción del engorje Pero eso hasta ahora no No se ha desaparecido No honestamente no En lo de la vida El mismo pánico No hables de ese tema De pánico Si se va Si se acaba el pan Mi hermano No 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 Yo le tengo un pánico a eso Y a los apagones Que se acaba el pan Y yo vengo a los apagones A lo mejor es una especulación No tengo datos Y otro Un Aferrarte un poquito al timismo Pero yo creo que empieza Que empiezan a aparecer Con más estabilidad Determinados productos Como el pollo En un momento de epidemia Que agrava esa situación ¿No? Porque ahora simbólicamente Lo que podía ser una cola De dos horas Se te puede convertir en tres Por la distancia Se te puede convertir en tres Por la cantidad de gente Que puede estar en el lugar Se te puede convertir en tres horas Por la cantidad Que se tiene que lavar la mano Antes de entrar Es decir Hay un grupo de condicionantes Y la idea de Va a entrar el producto Van a entrar las cosas No hay suficiente Pero van a estar entrando De manera la más estable posible Y que en un momento Eso pudiera generar un alivio El tema es La mi preocupación es ¿Con cuánta reserva cuenta Cuba Hoy? Para sostener eso Dos Con cuánta plata Cuenta Cuba Para comprarlo En un momento En que no le estén dando plata Por su principal industria Que es el turismo Y que yo Y que yo sepa No O que yo suponga La gente no está saliendo A comprar Con la tarjeta Nueva De moneda libremente convertible Para suplir Pero los médicos Que están saliendo Son contratos ¿No? Estamos recibiendo No tengo la menor idea De eso Debe haber algún Porque el problema Que es muy importante Pero yo creo Que no va a suplir No, no Pero es mucho más imposible Por ejemplo Si nosotros tenemos 500 médicos Fuera de Cuba Con contratos Esos tres kilos Que no significan Camparones para economía Pueden significar Para un Para la leche en polvo De las libretas De abastecimiento Para los niños Hasta siete años Es decir Por eso te digo En Cuba la economía Es así desde hace mucho tiempo Desde Fidel En el periodo especial Diciendo El barco del chícharo El no sé qué Es decir Aquí es así Bueno está Con el petróleo El barco de petróleo Nos va a entrar un barco No El barco va a entrar el día 15 Después se va a acabar Después el 16 Va a entrar otro Así que en Cuba la economía Es como igual Monopolio Es Compré Vendí Esa misma No Y no toque el tema petróleo Que ya están dando señales Pero que el petróleo Esa es otra cosa Ariel El petróleo ahora vale menos que el agua Está a menos de 20 dólares el barril De que la gente ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué tú no vas a tener petróleo ahora? De que la gente Ya están dando señales De que el ahorro El ahorro Perfecto Ahora explícame esto Cuba hoy es el momento De más ahorro de petróleo En la historia De los últimos 40 años No hay transporte público No están trabajando las industrias No hay empresas estatales trabajando No hay organismos trabajando con aire acondicionado No puede haber un ahorro más grande No, y se dice que el 70% del consumo No es doméstico Exacto Es industrial Con el dinero que usted tenga Se puede comprar el petróleo ahora mismo Porque está barato A punto de 20 dólares Entonces Ahí ahí Eso Creo que responde un poco también Cuál es nuestro nivel Cuál es el nivel de la liquidez Con el que le estaba contando Los problemas graves Que hay en Cuba Ahora mismo Con el tema Del pago de las deudas A los acreedores Más importantes de Cuba Que por cierto Con que contábamos nosotros Que por cierto Esta coyuntura permitirá Ajustar deudas Esa es una demanda Pero es una demanda Que está en todas partes Hasta el Papa Hasta el Papa Lo pidió El Papa está endeudado también Condonar Que se condonaran deudas Que se perdonaran a deudores De la manera que el Papa lo dice Pero eso también está incluido Además de quitarle las sanciones A los países Es decir que Si el bloqueo nunca ha tenido sentido ¿Qué sentido puede tener el bloqueo? ¿Qué sentido puede decirle? Ahora en este momento ¿Entiendes? ¿Cómo ahora es más criminal? Yo creo que hay una variable Yo creo que hay una variable Que para mí Ahora mismo es definitoria Y es que tiempo Va a durar Al menos El carácter extremo De la cuarentena Que es la limitación De la capacidad De producir Bueno Para mí Es absolutamente importante Producir La materialidad de la vida Pero yo creo que El costo más importante Está siendo la sociabilidad Aunque hay otros beneficios también Que la gente está teniendo Y que la gente está Para mí hay un beneficio importante Que es que Bueno Mi manera de ver el asunto Y es que La vida apurada Que en Cuba No es tan apurada Como en otros lugares Se puede frenar Se puede frenar Y no pasa nada Y no es tan malo Claro Se puede frenar Con condiciones mínimas De reproducción de la vida Material, afectiva Y hasta cierto punto Claro Pero no es lo mismo hoy Una persona Que pueda tener Una cuarentena Una persona Una familia Por ejemplo De cuatro miembros Y en una casa Que tenga tres cuartos Y que tenga una laptop Y una computadora de mesa Que es una familia Que son siete En un cuartico En un pasillo interior Entonces las cuarentenas También tienen Ahora imagínate Imagínate Un sótano En cualquier parte de Cuba Un solar En cualquier parte de Cuba 35 grados de temperatura 30 grados de madrugada Sin aire acondicionado Las niñas y los niños Con un televisor Sin cajita Que coja HD No son de clase media Ni alta Ni de ningún tipo No pueden ver muñequitos De no sé qué No tienen antena No tienen Y hay estrés Con los niños Y lo otro es Imagínate Pasar la crisis Sin dinero No hay nada Pero si no Si tú tienes dinero Puedes comprar más caro Puedes llamar A no sé dónde Te pueden traer una pizza Un día Te pueden traer un dulce Un día La mayoría de la población cubana No puede llamar por teléfono a nadie Para que te Te traigan nada Porque son cosas Que son más caras Que ir a un restaurante Por lo tanto Lo que son cosas lindas De la cuarentena No tienen nada No son cosas lindas Para la pobreza Yo lo que digo es Cuál es la vacuna Cuál es la vacuna Para la pobreza Que va a haber después Del día Del día que digan Que no hay cuarentena Y el día que digan Que no va a haber Coronavirus en Cuba Es decir, nosotros Los pobres de ahora Van a seguir siendo pobres Y van a estar mucho peor No, y el problema Que es un problema estructural Es que Cuba no ha ido No ha logrado Al menos No lo noto suficientemente Dar el salto de Suspensionar productos A suspensionar problemas Que es reconocer Que hay pobreza Que es reconocer Ese término eufemístico Que uso mucho en el mundo Que me parece una burla Que es los sectores vulnerables Cuando se tiene que llamar por su nombre Que es las personas En situación de pobreza Y pobre Porque hay una estructura Que produce pobreza No es una condición natural Y parece que es una cosa vulnerable Como si fuera una cosa De tu inmunidad No, y que te fue mal en la vida Yo te voy a ayudar No es tan así Entonces Ahora mismo yo creo Que uno de los elementos De la crisis Precisamente es Esa solución Más puntual Al problema De la viejita Que vive solo Al problema De la mujer Pobre, negra Obrera Que trabaja Estoy hablando De lo que son los datos Que viven Y que viven Con los abusadores En la casa Que viven con hoy mismo Las miles de personas Que estaban en situación De violencia Por ejemplo O hombres Que estaban abusando De mujeres De niñas De niños en la casa Y se han tenido que meter En una cuarentena Con esa persona Y en la estructura machista Como tu administras La producción diaria De alimentos En una situación De epidemia Que también Que es además Una situación De incertidumbre Es decir El peso Entonces ¿Cómo se mira eso? Porque a veces Y me parece súper bien Hay Presentaciones en la televisión De especialistas Gente psicóloga Pero a veces Dan consejos Para la clase media Eso Bueno, yo nunca he visto Consejos para los pobres A veces dan consejos Para la clase media Que en Cuba Un sector Yo creo que no es mayoritario Es decir Los que tienen posibilidades De elegir un rato Entre un juego de mesa Y una computadora O irse a un balcón Un rato O tener un espacio Para hacer ejercicio Y jugar en la casa Oye, incluso tener medios El balcón de la Habana Vieja En la calle Y de toda la vida Entonces Y el centrabalo es el malecón Bueno Ya no se puede hacer ¿Qué consejo tú le vas a dar A la persona que está asinada En la Habana Vieja? A la mujer que está atormentada Porque el calor este Es excesivo En la vida cotidiana Y ahora es más Y ahora es más El calor Digamos No sé si sirve el término Psicológico De estar encerrado De estar encerrado Una realidad Que tú no puedes manejar Entonces yo creo que también Hay que diversificar No solo Que te lleguen los recursos A las personas Que son Que están en situación Social distinta Y no creo Que hoy en Cuba Tenga perfilado Y madurado Un mecanismo De asistencia social Con ese nivel de rigor Pero también Es propio mensaje ¿Quiénes acceden a las redes? Yo no accedo a muchas redes Porque no me interesa mucho Pero bueno ¿Quiénes acceden? ¿Qué tipo de mensajes Son los que Brother Todos son consejos Para clase media? Todos son consejos Para clase media En que no te cabe La negra De centro abono Que está bien el muchacho Y el marido Que no quiere hacer nada en la casa ¿Quién le produce un mensaje? ¿Quién? No se puede luchar en la calle Aria No se puede ahora ¿Y quién produce Una psicología de clase? ¿Quién produce Un consejo psicológico Para un grupo social Que ha tenido una situación De estrés permanente Y que produce una actitud psicológica Ante la vida? Una actitud Se nos ha olvidado un problema grave Específicamente de La Habana De Cuba entera Y específicamente de La Habana La Habana tiene hoy En estos momentos Hoy mismo Menos del 25% De La Habana de Agua Grave 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 No te voy a hablar De Los lugares Donde está el cloro Porque yo no sé dónde están Si yo supiera Asaltar un lugar de eso Porque yo no tengo cloro Pero el tema es Cómo se enfrenta Una epidemia Que dicen que tú tienes que vivir Metido en un barril de agua Sin agua Sin detergente Y sin jabón No hay detergente Ariel Cómo voy a lavar la ropa Dicen Los ilusos Que yo tengo que lavar esta ropa Cuando yo llegué Voy a lavar Con los ojos llorando Anegado en llanto De la camisa El pantalón No lo voy a lavar ¿Por qué? No lo voy a lavar Ariel Porque no voy a estar sucio No sé si tenga un poquito de coronavirus Lo voy a poner al sol Pues lo puedes poner al sol Al sol Voy a luchar al sol Yo creo que el sol hay Creo que el sol es Es gratis Ahora Y la gente que no tiene un balconcito con sol En el carro, bro ¿Viste? ¿Qué hace? Cómo se le manda un paquetico de sol Sí Por eso te digo ¿Cuál es la vacuna contra la pobreza? Es decir Nosotros estamos esperando Todo el mundo desesperado en el mundo Una vacuna Que creo que también es una apetencia De clase media Que aparezca la vacuna ¿Tú crees que a un muerto de hambre Le va a cambiar algo? La vacuna Bueno, un poquito si le cambia Vida ¿Y cómo tú sabes? ¿Tú crees que no va a ser el último en la cola Para vacunarse? Yo creo que sí Bueno, a ver En cubano En cubano Porque también hay que ser mucho Es decir, en cubano En cubano Que por cierto Hoy me toca las otras goticas Ya después del último A mí no mandaba ninguna Me parece que tú En tu barrio Estás mejor que en mí No, no está mejor Porque si dan goticas Que no está mejor No caes el cabrón En esta zona En esta zona no está mejor Si me dan la gotica No, no, no Lleve la gotica a otro Y si son preventivos Está mejor tu barrio Está Porque a mí no me da miedo Quien liquidarme Porque no me da ninguna gotica Y el tema es Y el tema es Tú sabes lo que si es una película del sábado No, una serie Una telenovela ¿Quién encontrará la vacuna? La guerra comercial de China y Estados Unidos Estaban en el plano de ¿Quién descubre la vacuna? Si China la encuentra Son mil millones ¿A quién tú le vas? El último ¿Tú imaginas más cara que esa cola? Mil millones de chinos antes que tú Y después cómo tú sabes ¿Cuándo te toca a ti? Por eso la gente dice Ah, vale suave dos años, tres años Ni más no De madre Eso sí es una cola Eso sí es una cola ¿Tú te imaginas que la descubra Cuba? Yo lo he pensado varias veces Dime algo ¿Se formó? Se formó Sí Pero tú y yo vamos a ser de los últimos No, pero tú te imaginas Yo me imagino Yo me imagino la gente en el aeropuerto No me la vayas a regalar Que a mí no me han vacunado No me vayas a regalar la vacuna, Camito No me vayas a solidaridad después Arriba, me pone la vacuna Había que ver eso, bro ¿Tú te imaginas? ¿Van a empezar a vacunar a las personas de tercera edad? No, Cuba, por ejemplo Cuba tiene hoy, en este año Analizado, seguido y produciendo alternativas Para 17 virus distintos Es decir, el sistema epidemiológico Por eso nunca hay epidemia Porque es tan difícil Hablar de los especialistas que atendan la epidemia Epimedemia Por eso no hemos hablado de que En la primera semana del nuevo coronavirus en Cuba ¿Tú costó trabajo que le dijeran así? Le decían coronavirus Una cantidad ¿Tendría algo que ver con el Corán? ¿Por qué era? Coranovirus Lo decían los periodistas Lo decían los políticos Lo decían en la mesa redonda Y yo decía ¿Pero qué es esto? Yo no sabía que había tanta dislexia aquí Hermano, ¿qué trabajo costó que le dijeran eso bien? Hermano, una cosa es una palabra fácil, ¿no? Que viene de Corona No sé qué Por Dios No, porque la gente estaba confiando con la cerveza Es madre Es madre de cerveza ayer ¿Tú estás contento? El único que está contento con que no la cerveza No, yo no estoy contento No, hermano, ¿qué es eso? ¿Entiendes? El ser social del medio de la conciencia social A mí no me interesa eso No, tú eres 3 El pollo si no La discriminación ¿Y la gente no le gusta el pollo? ¿Eh? ¿Y la gente que no le gusta el pollo? Tiene... ¿Qué? Mira, vos puedes comprar Si no buscan, no sé, alternativas Hay Porque la que tú quieres cerrarte te cierra Tú sí no lo llevas Bájala Tú puedes ir, mira, buscar Lleva No está bien Y cuando ve Ahí está ¿Quién? Eso es la culpa No jodas Tú pensaste alguna vez que se iba a acabar el perrito Dios mío Mi hermano Si hubiera sabido eso Yo hubiera comprado la cantidad Si tuviera una jauría en mi casa Te lo juro Mi hermano Cola pa' perrito Cola pa' perrito Cola pa' perrito Las hamburguesas no existen Yo te lo juro Ah, si? El cupé de 25 Y... Hay hamburguesas, sí ¿Hamburguesas, en serio? Unos paqueticos a... Por 300 ¿Cuántas? ¿Cuántas horas después de cola? No, 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 no 3 3 horas Están malas un poquito Si tú dices que el precio de las productos... ¿Eh? Están malas, ¿eh? No, 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 están buenas Están buenas Bueno, a esta hora está buena otra vez Yo me he comido una ensalada de zanahoria ¿No zanahoria así en futa o así? Que yo le he dado rayón a eso Pero mira, eso también es una cosa que no hemos hablado Es muy importante para Cuba hoy Que funcione la agricultura Yo creo que tiene que haber medidas económicas Y financieras De ayuda a la agricultura A punto, no solo ayuda De esta material De dar esto o dar lo otro No, 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 no De quitar, bajar impuestos De permitir venta directa Nosotros seguimos hoy metidos en una idea De control Que está bien para algunas cosas Y está muy mal para otras Y la agricultura hoy no puede salvar la vida Tú puede ser que no tengas carne Pero tiene que haber muchos vegetales Ya sabemos que ahora El peligro más grande del año que viene No es el coronavirus Es lo que cogió La enfermedad del frijol Ariel Ya el arroz biernavita Se no hay que se lo coma Sin frijoles, Ariel El frijol en Cuba ¡Eh! El bistec que no te comes Es el frijol La proteína cubana Es huevo y frijol Y no, no Pero no solo proteína, brother En la cultura cubana Porque llena Te llena No es La gente no está diciendo ¿Cuál es el equilibrio calórico? No, 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 no No solo llena Moja ese arroz Porque mira Hay una cosa que se llama la garganta Que yo sé que a ti no te puede Te lo hacen pensar Pero mira No, es difícil Es difícil Entonces tú crees ¿Salimos o no salimos? Salimos Salimos El tema es por dónde ¿Por dónde? Y sobre todo que elecciones Uno que elecciones Y yo creo que después Si sería bueno En esta idea de De que todos somos Cuba De que tenemos que construirla entre todos Está buena como idea Pero hay que pulirla más Como mecanismo político Para que eso fluya Tenemos que tener una De verdad una discusión Hay cosas que no hemos hablado Pero yo creo que después De que todo esto se equilibre un poco Va a haber una ansiedad Durante un tiempo importante De nuevo por irse al país Un grupo grande de personas Que tú sabes Es como una solución nacional Siempre un plan Yo no estaría Me parece que los jóvenes De nuevo van a poner eso Más arriba de la agenda Yo no sé Yo a eso le pongo la Con una temporalidad Si tampoco es que eso Vaya a revertir nada Pero en el primer momento De la salida de la prima Me parece que no Por el tema de la La incertidumbre La necesidad de seguridad Es decir Con muchas críticas Que las hay Con razón Otras con más Otras con menos Pero la gente tiene Una suerte de Confianza Es decir No sé las estadísticas Pero yo supongo Que a las 11 de la mañana Que por cierto Nos queda unos minuticos Así que vamos a terminar Un poquito esto ya A las 11 de la mañana Cuando empieza la conferencia Un montón de gente la ve Y la ve buscando confianza Y la ve buscando confianza Y la ve buscando Algunas certidumbres Frente a la incertidumbre Entonces Y eso Lo que tú estás diciendo Yo creo que eso La gente va a tener Mucha más paciencia En irse A espacios Sí, lo que pasa que yo te lo digo Porque yo creo que hay En Cuba están muy diferenciadas Las confianzas Por ejemplo Hay una confianza Que no acaba de terminarse Y como que se renueva Con facilidad Aunque ha tenido crisis Y heridas A la educación Y a la salud pública Pero no tiene nada que ver Esa misma confianza Con la confianza De refrigerador Yo no confío en nada De refrigerador Yo sé que ese refrigerador No Pero hay algo ahí Y eso te lo digo Porque hay muchas personas Que tienen eso En un patrón De decisión En su vida Es muy importante La vida material Pero hay una confianza Que para mí En esta crisis Es significativa Y es la confianza En lo que me estás diciendo Oficialmente Yo confío Es decir, yo cuando me siento En televisor Yo tengo un montón De crítica Un montón de visión Pero cuando yo me siento Yo creo Es mi opción individual Sé que Si alguien Se entera De esta conversación Los comentarios serán Pero bueno Yo confío En la seriedad Pero no en todo el programa Confío en algunos programas Estoy hablando De la información Sobre De las 11 de la mañana 11 de la mañana No estoy hablando de eso Que te da Por lo menos A mí como ciudadano Me da idea de Que están previendo Que no están improvisando Claro, claro Que están analizando Variables distintas Para que la crisis Yo Al menos como ciudadano No sé si es que lo necesito Me parece Individualmente La mayoría de la gente Confía en eso Entonces Ahora la pregunta es Hermano Por poco me quedo en la mierda Hermano ¿Por qué Esa confianza No se rescata Y no se Se estabiliza Como recurso político Para un país Que funcione así Para un país Para un país Que la gente No ridiculice Un medio Yo estoy diciendo Una de las cosas importantes Que decía El monedero En la entrevista Que te dije El socialismo No ha logrado Confiar en el pueblo Le falta elemento De confianza en el pueblo Pero al revés también Es decir Yo creo que esa confianza Esa A ver Quiero traerlo A esto Que para mí ahora Es importante La confianza En lo que me estás diciendo Ya no es confianza En tu presupuesto ideológico Ya no es confianza Es tu legitimidad Es confiar En que tú Tienes Mínimamente Hasta donde es posible En esta circunstancia Un control de la situación Tienes variables Para enfrentar la situación Estás Teniendo vista larga Para determinados escenarios Posibles Y como Entonces yo creo Que eso También tendría que ser Un recurso importante A rescalar En el próximo tiempo Entonces vamos A terminar esta partidita A ver Termina El último tiro Hay que oír El culo contigo Va a poner el culo 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 Te voy a poner un culito Te voy a poner un culito ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? El culo El culo El culo El culo El culo